3, 4, 5, 5 Con nada comparo, cuando estás conmigo Disfrutar tu aroma, cuando te respiro Te alegras mi fillita, con cada palabra Me pones nervioso, con cada mirada Cuando tú me piensas, todo es impregnante Y ya no hay más tristeza Mi cuerpo se erigiza, de pieza a cabeza Eres tan bonita, con esa sonrisa y toda tan perfecta Cuando tú me dices, te adueñas de todo lo que hay en mi mundo Quiero estar contigo, ya cada segundo Te haces más bonito, y te lo repito, por Dios, te lo juro Con nada comparo, cuando tú me besas Disfrutar tu aroma, cuando te respiro Te alegras mi fillita, con cada palabra Me pones nervioso, con cada mirada Cuando tú me piensas, todo es impregnante Y ya no hay más tristeza Mi cuerpo se erigiza, de pieza a cabeza Eres tan bonita, con esa sonrisa y toda tan perfecta Cuando tú me besas, cuando tú me besas Cuando tú me besas, te adueñas de todo lo que hay en mi mundo Quiero estar contigo, ya cada segundo Nadie es más bonito, y te lo repito, por Dios, te lo juro No hay más bonito, y te lo repito, por Dios, te lo repito Cuando tú me besas, todo es impregnante Y ya no hay más tristeza Mi cuerpo se erigiza, de pieza a cabeza Eres tan bonita, con esa sonrisa y toda tan perfecta Cuando tú me besas, te adueñas de todo lo que hay en mi mundo Quiero estar contigo, ya cada segundo Nadie es más bonito, y te lo repito, por Dios Te lo juro Continúa disfrutando de la mejor salsa En Dextremo a Extremo